A todos no me los dan, y me los quiero cenar A chacitos ahí van, los chacitos están No me vuelen mal, todos me dicen mal Son para el tamán Carlos Burmán, el otro leyes, son poesía Siempre la visitaba, para comprar sus cerditos Y el día le comenté, que bien están sus chacitos Que lindo que estás, a como me los dan Me los quiero matar, por delante o por detrás No me vuelen mal, todos me dicen mal Todos me dicen mal, son para el tamán Que lindo que estás, a como me los dan Me los quiero cenar, por delante o por detrás A chacitos ahí van, los chacitos están No me vuelen mal, todos me dicen mal Vamos para el tamán A chacitos ahí van, los chacitos están ¡Gol! 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 ¡Gol!